Hacia los 23 años ya tomé la decisión formal de convertirme en profesional de las artes y me metí a estudiar licenciatura en artes visuales en la Universidad Finisterrae de Santiago de Chile. Ese fue el paso que tomé, que ya fue decisivo para convertirme en artista. No sabría decir que entro primero si la pintura o la escultura, definitivamente el dibujo creo que es la base y a partir de ahí el dibujo se puede convertir en gráfica, en lo que es grabado, se puede convertir en color, que es la pintura, que es la búsqueda del color, pero también el trabajo manual desde niño lo tenía muy presente, trabajando con plastilina, entonces yo creo que más que una técnica o la otra, siempre es de una inquietud manual, de hacer cosas con las manos. La última serie en lo que estoy trabajando tiene que ver un poco con la idea de cuestionarse desde la ciencia, con un pie en la ciencia y con otro pie en el arte, cuál es el efecto o cuál es el impacto que generamos los seres humanos en el entorno que nos rodea, en nuestro país. Ahí comencé un estudio informal, pero a fin de cuentas un estudio sobre cómo es la historia geográfica de nuestro país y por qué Colombia está mega diversa y resulta que está realmente en un lugar único geográficamente y en el mapa de la Tierra. Yo lo que quiero desarrollar es una historia paralela de averiguar qué hubiera pasado si estos animales no se hubieran extinguido tan rápido, si de alguna manera el impacto de la especie humana no hubiese sido tan marcada y tan fuerte como para generar estos cambios tan bruscos en sistemas que antes soportaban estos animales fabulosos. Lo que yo más disfruto de mi trabajo es que si uno se lo toma muy en serio, le puede abrir a uno muchas puertas y lo puede llevar a lugares que otras profesiones a uno no lo llevarían. Mi nombre es Andrés Chaparro, mi pasión es el arte y la naturaleza, esta es mi historia, mi relato.